Ofiramos ahora a Gustavo Danz. Digo, darle los buenos días a todas y a todos los que nos acompañan, a los compañeros de la mesa, que tenemos el raro privilegio de estar de este lado y hablar, y ustedes no pueden. Y nuestro agradecimiento al profesor Wagner Costa Ribeiro y a Esteban Castro por habernos invitado. Decirle que es esta red de organizaciones comunitarias y sociales del Mercosur una construcción muy a la base que comenzó hace poco más de 12 años en el norte uruguayo a la que se fueron sumando organizaciones y grupos de los otros países. Y que, utilizando una metodología que ha desarrollado Flaxo C de Argentina para trabajar con movimientos sociales, hizo de esto hace ya algún tiempo una definición, una definición de lo que es la red y es lo que está escrito ahí. Dice que la red es una red de redes, un movimiento social, cultural, económico, político, que permite orientarnos, organizarnos y fortalecernos a través del consenso. Vean ustedes todas las cosas que dicen en ese párrafo. Y siguiendo esa misma metodología, después fuimos avanzando en definir lo que debería ser la misión de esa red. Y bueno, ustedes ven aquí, aparecen cosas como participación democrática de las organizaciones, en la elaboración de políticas públicas para el desarrollo local y regional. En el marco del proceso de integración, van a ver ustedes que la mayoría de las organizaciones que participan están en zonas de frontera. Entonces, cuando se crea el Mercosur en el 91, empiezan a ocurrir una serie de cambios que movilizan mucho a la gente, particularmente en esas zonas. De ahí quiero rescatar esto. La participación democrática. Acá en muchas intervenciones se habló de la participación. La experiencia nos ha demostrado que para que esa participación cede hay que recorrer un largo camino. Y ese largo camino supone informar, formar, desarrollar organización. Y participar en la elaboración de políticas públicas porque, lamentablemente, en estos territorios, en muchos casos en nuestros países, no solamente a nivel sectorial, sino a nivel general, no existen políticas de desarrollo. Lo que hay de hacer las delicias de los que vienen de afuera. Brevemente, el alcance territorial. En la red hay organizaciones de pueblos originarios, gente de la provincia de Chaco, Corrientes, Misiones, de esta microregión de Uruguayana a Valle, pero básicamente hasta Santana do Libramento. Algunos departamentos de Paraguay y otros de Uruguay. Durante su recorrido de la red, de esto hace aproximadamente dos años, se planteó la problemática de la agricultura familiar y comunitaria y al mismo tiempo desarrolló otro eje de intervención, que es el desarrollo de circuitos colectivos de comercialización para artesanas, artesanos, emprendedoras y emprendedores. Es por este camino que llegamos aquí al tema del agua y en el tema del agua tendríamos que decir que la gente se lo planteó primero que nada como un problema para la producción. Mucho después aparece como un derecho para el consumo humano. Y de nuevo, promoviendo la formulación de políticas públicas, educando y sensibilizando, porque contra lo que parece, la gente está muy lejos de entender la importancia decisiva del recurso tierra y del recurso agua. Y para avanzar en esto, en este proceso, recurrimos a esta concesión metodológica, es una familia metodológica de planificación participativa y gestión asociada, que como decía, desarrolló la sede Flaxo Argentina y que es de las pocas herramientas que hemos encontrado que la academia ha desarrollado y que son útiles para los movimientos sociales. En este punto hago un paréntesis, me parece, teniendo en cuenta la conferencia de esta mañana, de que hay todo un camino a recorrer para hacer esa alianza, no solamente entre los activistas y algunos universitarios o estudiosos, sino incluso a nivel de departamentos, de facultades o de áreas, en por lo menos dos capítulos que tienen que ver con las necesidades de la organización social. Uno que es la investigación en torno a temas y a problemas concretos del desarrollo en los territorios. Y el otro que tiene que ver con el fortalecimiento de la organización. Y ese fortalecimiento de la organización no solamente debe incluir a las organizaciones sociales, sino a los representantes, a los electos, a las distintas fuerzas políticas que hacen parte de los gobiernos locales. Y en temas diversos, la negociación, poder hacer un diagnóstico, un análisis de coyuntura, en fin, la gente está desguarnecida para hacer estas cosas. Nosotros con nuestros modestos recursos hicimos este, por ejemplo, este análisis de la coyuntura regional. ¿Por qué? Porque nos planteamos, bueno, ¿y nosotros dónde estamos parados en este proceso? ¿Qué es esto? Y ahí creo que tratamos de hacer, no sé si bien o mal, eso no importa, tratamos de hacer, situar esta nueva fase del desarrollo capitalista en la región, que sin abandonar las anteriores, ni las privatizaciones, ni la apertura sin condiciones de nuestra economía, le puso mucho énfasis, un avance muy fuerte a la minería cielo abierto, los cultivos de soja y caña de azúcar para biocombustibles y el complejo forestal celulosa. Y en eso, abro otro paréntesis, en eso hemos tratado de entender qué es lo propio de lo local y qué es lo propio de lo global, qué es lo que, cuánto y cómo de lo global está presente en el territorio y cuánto y cómo de lo del territorio está presente en lo global. Y cuáles situaciones están completamente por fuera, son indiferentes o no gravitan sobre lo que deberían ser las decisiones para la acción política y social. No me voy a extender en esto porque el tiempo se termina, de esto además ustedes saben, se ocupa mucha gente de estos diagnósticos, cómo actúan las empresas en los territorios o los pools de siembra. Lo concreto sí que necesitan grandes extensiones de terreno, grandes territorios y necesitan mucha agua para poder hacer lo que hacen. Y que para conseguirlo se valen de diferentes recursos, algunos más o menos legales, otros no tanto. Se usa la compra, el arriendo, el comodato de las tierras y también se usa los paches y vacíos enormes que deja la legislación y que le ha permitido a ellos ocupar tanto tierras fiscales como comunitarias. Cuando este fenómeno se produce en el territorio, lo que viene a hacer es profundizar una fragmentación social que ya existía. La hace más grave porque dentro de todo, en esta situación, hay gente que no son sólo los empresarios que se benefician. Entonces tenemos a aquellos que han logrado arrendar sus campos y que ahora tienen una renta, que se podrá decir son unas chirolas, son unos pocos pesos, pero que hacen la diferencia sobre la situación anterior. Y que se van a vivir a los pueblos y a gastar esa especie de pensión adelantada que le dan. Y estos pequeños rentistas, los comerciantes, los prestadores de servicios, los tractoristas, toda la gente que está ahí en la vuelta, los funcionarios, los técnicos y los profesionales, porque las empresas llegan con legiones de profesionales y de técnicos a producir esa llamada revolución agraria, son los primeros en auspiciar, en sostener las ventajas de este proceso. Y además piensan que esto va a ser así y para siempre. Así pensaba mi abuelo en los años 40. Esto es así y va a ser para siempre, no te preocupes. Y este es otro elemento sobre el que me parece que hemos hablado poco y es que esta idea del crecimiento, el compañero de Pastoral da Terra dijo, comentó en un momento, citó una frase de Lula que dijo finalmente estas comunidades son un escollo para el desarrollo, esta gente no entra en este proceso. Y esa idea del desarrollo, que nosotros siempre se la cargamos a los economistas, está en todos lados, está en todos lados y en todas las fuerzas políticas, en todo el espectro de fuerzas políticas. Incluso acá en algunas intervenciones, de lo que estamos hablando es cómo moderar los efectos nefastos del sistema y no cómo cuestionarlo, cómo cambiarlo, transformarlo por otra cosa. Pese a que estamos todos de acuerdo que por definición es excluyente, concentrador de la riqueza, multiplicador de la pobreza y desbastador de los recursos ambientales. Entonces aquí en el punto final voy a terminar antes que me diga. Tenemos una confrontación en los territorios entre este modelo dominante y aquellos que lo resisten. Que lo resisten, no porque han leído a grandes autores, lo resisten porque entre otras cosas cuando pasa la avioneta fumigando, fumiga a todo el mundo. Entonces la situación del chacrero, la situación del pequeño productor, del productor familiar, cuando aparece en estos centros de producción se convierte en algo de vida o muerte. Entonces eso explica en muchos casos esas reacciones y esas movilizaciones. Pero quienes lo hacen, y esto hay que tenerlo muy presente, consumen todas sus energías en esa resistencia. Lo hacen en condiciones de aislamiento. Están divididos por la acción de los partidos políticos, de las iglesias y las sectas. Están divididos por los funcionarios de los programas estatales. Están divididos por sus propias prácticas. Porque las prácticas que ellos desarrollan reproducen los modelos dominantes. En consecuencia, las organizaciones no son democráticas, o son muy poco democráticas. Son paternalistas. Hay una exclusión de las mujeres y de los jóvenes en el proceso de toma de decisiones. son dirigistas y en última instancia no tienen la capacidad de convocar y movilizar al conjunto de las fuerzas que localmente son fundamentales para contrarrestar la acción de estas empresas. Y tenemos gobiernos locales que son carentes de herramientas para gestionar sus territorios. Y tenemos gobiernos centrales desarrollistas que creen que esta es la manera que nos va a garantizar, no sé, pagar la deuda externa, acumular una especie de burguesía transformadora, no sé cuántas cosas se les pasa por la cabeza. Y cuando intentan controlar los excesos que las empresas cometen, no tienen los recursos, porque durante los 90 se desmanteló todo. Entonces tenemos áreas de los ministerios de ganadería, agricultura y pesca, o de agricultura y ganadería, que están en incapacidad de controlar el uso de los suelos. Y las universidades y los medios académicos, ¿qué educan para la gestión de este modelo? Y en general están ausentes de los problemas de la gente y de los territorios, o diría, están muy presentes en la preocupación de las empresas que planifican su llegada a esos territorios. Muchas gracias. ¿Vieron que fue bastante breve? Es así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!